En uso de la palabra la diputada Germana Figueroa Casas. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, como el tiempo es limitado, tengo 5 minutos nada más, me voy a remitir a mucho de lo que manifestamos el jueves en la Comisión de Presupuestos. Entonces, para tratar de explicar qué hace esta ley, voy a ir a dos historias basadas en la vida real. Entonces, pensemos en Juan, que es un joven emprendedor, presta servicios digitales a empresas y al comenzar su actividad se inscribe en el monotributo. A medida que crece, trabaja mucho, trabaja en su casa, hace mucho esfuerzo, remoto, va, viene y va subiendo su facturación. También un poco sube por la inflación. Entonces, va pasando de categoría del monotributo. El monotributo llega a la categoría más alta, facturando 933.000 pesos mensuales. ¿Y qué pasa? En ese momento paga, como está ahora vigente el monotributo, 43.000 pesos por mes, por todo concepto del monotributo. Pero, mejora sus ingresos a un millón de pesos. Y ahí queda fuera del monotributo como están ahora las categorías. Supongamos que el IVA no es un problema, porque se lo traslada a las empresas que son sus clientes. Pero, ¿saben cuánto pasa a pagar por mes solamente de impuesto a las ganancias con las escalas que están ahora vigentes? 99.000 pesos. O sea, gana 7.000 pesos más, pero pierde 55.000 pesos. ¿Es eso lógico? ¿Está bien diseñado un sistema que hace que a alguien le va mejor y termina peor que como estaba? También va a pagar más de autónomos comparado con el componente previsional. Si fuera empleado y ganara ese millón de pesos, actualmente no pagaría nada. Pero Juan no tiene aguinaldo. Juan, si le va mal, nadie se tiene que ir, termina de trabajar, nadie le va a pagar una indemnización. Corre su propio riesgo. ¿Cómo le afecta a la nueva ley? Con la nueva ley puede permanecer en el monotributo. Es más, pagaría 9.800 pesos y también si fuera empleado, tampoco pagaría. ¿Por qué se da esto? Porque la nueva ley equipara los servicios al comercio. Le agrega tres categorías más. Entonces, pueden permanecer más tiempo en el monotributo. Pero pensemos que Juan quedó excluido en febrero de este año. Bueno, gracias a la modificación que se tomó, Juan puede volver a ser monotributista. No todos pueden, si hubiera sido el año pasado, no podría, pero por lo menos Juan, que quedó en febrero, va a poder volver. Ahora puedo hablar de Laura. Laura es una comerciante que lucha día a día por sacar adelante su negocio. Por su facturación, no puede estar en el monotributo. Tributa como autónomo, paga el impuesto a las ganancias. Supongamos que le quedan netos 2 millones de pesos mensuales. Netos y paga de ganancias 486.000 pesos. O sea, paga un 24% de su ingreso de ganancias. Con este proyecto, eso es un 24% más lo que paga de autónomos. Con este proyecto va a pagar 122.000 pesos, un 6%. Si comparamos con un empleado, con este proyecto que amplía los empleados que van a entrar, pagarían aproximadamente 70.000 pesos mensuales, un 4%. Nuevamente hay diferencia entre el autónomo y el empleado. Pero ambos ven reducida, Juan y Laura van a ver reducidos sus impuestos. Tienen la posibilidad de crecer y no tener miedo de facturar un peso más. De no tener que decir que no a un trabajo adicional. Esto le puede dejar la posibilidad de invertir, de pensar en crecer sin tener la espada de me salgo del monotributo encima. Ahora, no nos olvidemos que la vida real no es el único impuesto que pagan. También pagan ingresos brutos, también pagan derecho de registro e inspección, impuestos a los débitos y créditos. Pero lo peor de todo es que cada vez que van al supermercado pagan otro impuesto, el impuesto inflacionario. Cada vez que ahorran en pesos pagan otro impuesto, el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario que no solo afecta a Juan y a Laura, sino a la gente de los sectores más vulnerables. El peor impuesto de todos. El más regresivo. ¿Y cómo se genera? Y se genera por los constantes déficits estatales que hemos tenido y la consiguiente emisión monetaria para financiarlos. Tenemos que decidir qué sistema tributario queremos en la Argentina. ¿Queremos pagar el impuesto inflacionario o queremos empezar a tener un sistema tributario racional más similar a todo lo que se paga en la región? Para lograrlo hay que tomar medidas concretas. La primera, tenemos que reducir el gasto público. Pero además tenemos que tener otro objetivo, que es generar producción, que vengan grandes inversiones a la Argentina, para eso está el RIGI. Pero también necesitamos que los argentinos vuelvan a invertir en su propio país, que saquen los dólares del colchón, todo lo que hay ahorrado, y tengan confianza en que no les van a poner un impuesto y después les van a cambiar las reglas de juego y cobrarles mucho más. Por eso también se plantea un blanqueo de activos. ¿Es lo ideal? No. Ni las moratorias ni los blanqueos son los ideales, porque no generan conciencia tributaria. Pero un gobierno nuevo que está planteando hacer una modificación, que plantea bajar la presión sobre los ahorros, sobre ese dinero que necesitamos que se vuelva a invertir, se justifica. Por otro lado, muchos han dicho que bienes personales lo pagan los ricos. ¿Saben cuándo uno empieza a pagar bienes personales? Cuando está vigente ahora, con más de 27 mil millones de pesos, perdón, 27 millones de pesos, o sea, 27 mil dólares. Se está planteando llevarlo a 100 mil. ¿Esos son los más ricos de la Argentina? ¿Así estamos? ¿Creemos que esa es la gente más rica? Esto es para la clase media. Y la clase media va a tener esa oportunidad de crecer, de mejorar y de elegir pagar impuestos, porque también con el régimen de transparencia tributaria va a entender todo lo que paga cuando compra. ¿Cuánto de impuesto está pagando en el precio de los productos? Tomo como para finalizar el compromiso del gobierno. El gobierno se comprometió a mandar una reforma tributaria, porque esto es solo un paso, un primer paso para empezar a tener un régimen más racional. ¿Es perfecto? No, ¿hay mucho para criticar? Sí, pero es el primer camino para hacer algo de fondo que nos resuelva el problema que tenemos. Así que esperamos que pronto se resuelva esta emergencia y podamos recibir finalmente y trabajar una reforma tributaria que sea para la posteridad y para que nuestra Argentina tenga el crecimiento que se merece. Muchas gracias. Gracias, diputada.